Y ya estamos de regreso aquí en Primera Hora y hemos llegado a nuestro segmento de Código Femenino y esta mañana me encuentro bien acompañada por un Rosal, un grupo de mujeres que ya nos acompañaron el martes pasado y nos encantó la plática, así que hoy vamos a repetir, pero el tema del día de hoy es el acoso en las redes sociales o la diferencia entre los piropos y el acoso. Bienvenidas a todas, gracias. Así es, qué emoción. Está con nosotros Doña Isabel Centeno, nuestra chef. Gracias. Y la doctora Josepa Solari, buenos días, bienvenidas nuevamente. Y la Sarita. Y yo. La Sarita, la presentadora. Pero bueno familia, vamos a estar hablando de un tema súper importante y es cuando nosotras las mujeres consideramos que ustedes, los varones, nos dicen o un piropo o un halago o es acoso y nos vamos a centrar en las redes sociales. Por ejemplo, vamos para comenzar la conversación. A mí, de mis redes sociales, hay que generar muchos mensajes todos los días, de varones. Entonces cuando yo considero que es un halago, por ejemplo, hoy en la mañana me veo un mensaje de un seguidor que realmente, disculpenme, pero casi nunca les contesto. Me dice, qué buenos días, más bonito el verte a vos en la mañana. Eso para mí es un halago. Eso es un halago. Muy bonito, un halago. Gracias. No le contesto, pero gracias. Ya le estás contestando ahorita. Ya le estoy contestando. Hay una diferencia entre el piropo y el acoso. Bueno. Yo siempre digo, a las mujeres por lo general no nos gustan los piropos en la calle. Vamos caminando y nos dicen X cosa. Bueno, a mí en lo personal no me gustan los piropos. No los tomo como halago, así es que no lo hagan conmigo. Pero es que yo creo que lo sexualizan. A veces cuando vas pasando, o sea, en vez de decirte qué bonito, qué bello, como en esos tiempos de antes los hombres decían qué belleza rosa, buenos días o alguna cosa, ahora te dicen cualquier cosa. Pero vamos desde la música también que escuchamos. Por ejemplo, para los que mucho escuchamos, el reggaetón moderno, pues obviamente no es ningún halago que te digan cosas que están fuera de tono. Y ahora se ha vuelto como bastante particular. Pero creo yo de que yo, por ejemplo, me siento incómoda pasar por un grupo de hombres y que me digan cualquier cosa. O sea, pienso que de repente me van a seguir o me van a hacer algo. Entonces te tensionas. Claro, y hay momentos que incluso hasta es incómodo para nosotras. A veces que nos da miedo. Sí, qué importante realmente hablar de estos temas porque a veces para la sociedad es tan normal. Y no es bueno. Porque realmente preguntarle, me imagino, aquí estamos varias mujeres y esa diferencia entre un halago, incluso hay piropos que no son buenos y que incluso sí entran dentro del acoso sexual. Imagínate que de repente la forma en que te miran y si fueran mis melones y si fueran las naranjas. O sea, de esa forma sexualizada y te hace sentirte incómodo. Y eso no es positivo. A diferencia, por ejemplo, si bien es verdad, el ejemplo que ponía ella de qué bonito que te digan buenos días, me alegras el día o me alegras la noche a decirte cualquier otra cosa que es incómodo. Y eso no solamente en las redes sociales, que ahora con la modernidad también se ven mucho más cosas. Pero mucha gente lo vive incluso y se sienten mal y te culpabilizan por el hecho de que vos te vestís así o andás de choro, andás de falda chinga. Y lo que tratan es de acuñarnos en el caso de las mujeres que siempre somos las culpables para que el género masculino, ¿verdad? No la mayoría, porque no tenemos tampoco que decirle así. Generalizar. Porque realmente vemos hombres muy respetuosos, incluso muy halagadores. Hasta en la forma pasen adelante, siéntense, qué sé yo, muchas maneras. Pero no es la tendencia en su mayoría. Y es terrible, porque si yo les preguntara a ustedes si han vivido acoso alguna vez, yo les apuesto que sí. Entonces también en ese sentido no es cómodo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, venía caminando y venía una persona en bicicleta y me dice clase y me pegó en las nalgas fuertemente. Eso a mí me quedó, imagínense cuánto tiempo ha pasado y son cosas que yo tenía ganas de... Y uno siente una prepotencia. Y por eso un tema de interés y es necesario ponerlo pues en la mesa, lo que estamos haciendo en este momento, en este espacio. Así es, yo les estaba contando de que, por ejemplo, a mí no me gusta ni que me digan ningún halago. O sea, a mí no me gusta que ningún hombre me hable cuando yo voy en la calle. Que me ignore igual como yo los ignoro. Porque yo voy hacia mi trabajo, yo ya tengo mi gira, ¿verdad? Entonces yo no le pongo atención a nada. No me gusta ni que me digan cosas bonitas, peormente cosas feas. O sea, también les hablaba que cuando era pequeña a mí nadie me andaba diciendo cosas. Yo no sé por qué ya después se vino esto como proliferando, ¿verdad? Porque antes no pasaba eso. Había más respeto. Yo les voy a decir una cosa que hice una vez con tantas experiencias. Vine yo, bajé el vidrio de un carro y empecé a piropear a los hombres. Los hombres te quedaban viendo como que estás loca. Entonces yo todavía lo hago. ¿Saben por qué? Porque así como se sienten de incómodos ellos, con un piropo, o sea, cómo nos sentimos nosotras. Yo les voy a contar una anécdota también. Yo voy a dejar que ustedes digan si es halago o es acoso. Y a mí me causó mucha gracia porque la creatividad de algunos seguidores es impresionante. Yo vengo y subo una historia que yo andaba en una piscina y era en traje de baño. Entonces mi seguidor vino, uno de mis seguidores vino y me mandó una foto de un empaque de un bonabón. Y me dice, Tomás, para que te envolvas ese bonabón, algo así, pero ese, ¿cómo lo podemos decir? Lo tomaste como un halago. No, o sea, quiero que ustedes lo, o sea, me mandó la foto del empaque de un bonabón para que yo me envolviera. Mira, bueno, es que si vos lo tomaste como un halago, yo creo que a veces es a manera personal. A veces podría, yo en lo personal podría tomar como acoso o tal vez no me halaga o no me gusta cuando me escriben, hola, eres soltera, eres casada. Pero sobre todo es peor cuando es insistente, o sea, cuando es más de una vez, eso yo creo que ya cruza la línea también del acoso. Pero si alguien me dice un halago, ok, es un halago, todavía yo no creo que entre en la categoría de acoso. Pero en este caso es como vos te sentiste, porque lo importante es cómo se siente la persona antes. A mí me causó gracia. Ajá, es correcto, de repente te causó gracia y no te incomodó, entonces eso es, pero la mayoría de las cosas, de cómo te ven, a veces no te dicen palabras, pero con el gesto te están diciendo muchas cosas y eso no es bueno, de verdad, no es sano y no es positivo para las mujeres, eso no le gusta a ninguna mujer, las expresiones, lo que dicen o la forma en que ellos muchas veces en las calles se ven, hasta se tocan ellos su parte como una forma de decirte, o sea, te estoy diciendo, y eso es acoso sexual y despreciable. Sí, es horrible y yo lo que también digo es que se falta educación, entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad, nosotros como madres para educar a esos hombres? Para decirles que mejor no le digan nada a las mujeres, porque no sé cómo sería la manera de que ellos se acerquen cuando una mujer les guste, no sé cómo sería, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto también algún rótulo en obras de construcción que se ha hecho viral, como en este lugar es prohibido piropear a las mujeres, eso es muy bueno y qué bonito también que nosotras podamos tener este espacio en el que visibilicemos que no hay que normalizar los piropos. O también, o sea, fíjate que cosas como que hasta vos bajas en la calle y policías te piropean, o sea, vos no te podés sentir segura ni con la policía. Suele pasar también. Entonces, pero bueno, en todas las esferas pasan. Bueno, tal vez voy a retomar lo que ya decía, porque es cierto, en la familia hay que empezar a educar la familia, la escuela, y no solamente a la mamá, sino a todos los adultos realmente, porque esto no es solo de las mujeres, también de todos los adultos, hombres y mujeres, los abuelos, las abuelas, y en ese sentido hay que respetar desde pequeño, porque muchas veces tirarle, decirle, y muchas veces son los varones los que también instan, tirarle un beso, mándale un beso a otras niñas o a las personas que van desde pequeños, imagínense. Bueno, yo quiero agradecerles a todas por habernos acompañado, por hacer posible este segmento. ¡Gracias!